Jeje, vamos tiró Dale guachos En la rueda ¡PUM! Vamos a caer juntitos, por favor Acá, ni sub, acá ¿A la derecha? Acá, 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 donde están los tres, cayó gente, pero nada No Voy al frente a ese gato Dejá la mini Cuenta conmigo Vamos, sí, te dejé la mini acá ¡Vamos! El de al frente Está ahí, venga, venga ¿Dios pasos por la derecha? ¿Sí? Se escucha Sí Por los contenedores, eh Ojo Ojo Está dentro de la casa Miren uno por la izquierda Miren uno por la izquierda Tengan cuidado, por la izquierda Se abre, se abre por la izquierda Sí, cuidado Al fondo está Ahí está en la casa Y ya está en la casa El de al fondo está ahí No, 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 no 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 No, no No, no, no ¿Vos bajaste uno, Sig, no? Sí. Está en esa casita, alguna vez. Vamos, go. ¿Tiene un muerto? Vamos, go. Capaz se fueron corriendo esos manes, eh. Eran dos. Están campeando ahí en esa casita todavía. ¡Sí! ¡Está en la casita! Cagón. Una de todas. Fue el C4. Porra, está adentro, Sig. Ese C4 fue Sig. ¡Cuidado, gato! Muerto uno. ¡Bomba! Pero no, eran dos nomás ahí. Bueno, nice. Nice, gente. Nos queda uno igual, eh. No murieron de uno estos manes. Puede estar en el burlacro, amigo. Ah. Tienes razón, es un buen punto ese, eh. Tiene un piloto de R o TCR, alguno de esos. Con pesador tiene uno. O sea, yo con que agreguen físicas a los autos me conformo. ¿Saben qué? Imagínense un auto manejado por SUV, gente. Reventado queda. Llega intacto, impoluto. ¡Vamos los guachos! Yo llegaría con el volante en la mano nomás. Sí. No, el último volante es. Tiene 80 con... 80 con vida. ¡No! Guacho. ¡Gente! Los likes, guachos. 1500 tiene que haber ahí. Vamos por ese. Vamos por ese. ¿Listo? Está bien el auto, de la derecha. Está bien el auto, de la derecha. Ese auto va re mal, así que lo sacudimos. A mí me apatitó. Jeje, apatitó. ¡Dale, guachos! En la rueda. ¡Pum! ¡Guarra la montaña! Creo que había gente, eh. ¿El amigo murió o no? ¡Gente por arriba! ¡Gente por arriba! ¡Gente por arriba! ¡Disparando, perros! ¡Con Franco! ¡Subí, subí! ¡Chicos! ¡Gente por arriba! ¡Subí, sub! Voy. Espérate que me curó, gato. Lo regalísimo, gato. Hijo de remit. Vamos a alter niveles, vamos a ir atrás. Voy, voy acá, voy acá. ¿Agarra un auto? ¡Vamos! Quiero 80 dólares mamá. ¿80 dólares de qué? De 5. ¿Tenía bar de 5 ese? Ni idea, no. Le tiró un humbo y lo lutean. Necesito ganar el 7. Se fue el auto. ¿Vieron como? Estuvo bueno como se accidentó el auto, ¿no? Estuvo muy bueno, bro. Eh, estuvo bueno, viste. Le pinchamos las redes y se volcó literalmente. Sí, sí, pero súper bien, boludo, se volcó. ¡Ah, mirá! ¿A vos te parece? Sí. No veo la vengala. Yo tampoco. Escucho, pero no la veo. Paran, ¿qué recalgo ha visto? Estamos haciendo un bote de confianza con vos, de nuevo manejando. Sí, pero la magia está sucediendo, ¿te das cuenta, no? Salimos vivos del tren. Ahí. ¿Dónde está la veng... ¡Vamos por esto, boludo! Ahí arriba hay gente. Pagan motores. Ahí se van. Tranqui, tranqui. No, no, no. Se van a estar ahí, está ahí. ¡Ojo, ojo, 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 tú! ¡Leto, ojo, ojo! ¡Leto, ojo! Ahí está. Se fue, se fue la rata. Se lo fue el auto, boludo. ¡Fuele a la mano, a ver! ¿Qué es la rueda? Ahí está. Te las puedo creer, boludo. ¡Otro auto! ¡Pero otro auto! ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! Acá, acá atrás. ¿Dónde es Zubb? En la piedra, en la piedra. Por ahí se vuelve la piedra. ¡Cupado! Uh, me la tienen hacia delante. Oto, ah, me la tienen hacia delante. Digo, amigo. Sí. ¡Wow, buenísimo! Queda más gente cerca, eh. Pado en la piedra, bien. Aquí, por arriba. Auto rápido. Dispara atrás. Tendríamos que irnos eh Si, vámonos Acá los veo Te veo con la nada En fin te lo río Nos vamos Que suerte Para no me río, no me río, tengo que bajar Tienen humo Tienen humo Una de las de arriba Ahora Six Me está riendo Si tiene más granada Yo estoy zafando Yo estoy zafando Buenísima, erullan ustedes Yo me curo Me curo, me curo, me curo Que no me matan 3, 2, 1 Dale Sub Go, go, go Moe acá boludo, tengo 3 FPS Nooo Ya es rata No Si boludo, estoy podrido en ser rata Está en el árbol creo eh Si, guarda que yo disparo a este lado Ahí el árbol Lo cao, lo toque, lo toque Otra vez Otra vez Otra vez Sub Subo Tenía una de tal pedras Muerto Matarlo No 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 tengo Era amigo de arriba para mi Pero Autorreide tenía, no Autorreide tenía Y se agarrará Gente, gente acá arriba Perros Tomo Tomo a la derecha, a la otra parte No No ¿Te matan los Ix? No trago a ninguna Buena gato No, no No está esperando gato No gati No gati Sisto, está esperando que lo vayamos a reír Lo veo el chabón Él lo mata Tengo combustible Ahora la vi con uno, ¿no? No, no hay otro Madre mía, loco Ahí había un auto pinchado ahí Estaba... Auto ¿Te acudimos? No. Estoy pinchado por la calle, creo. No, por la colina. Va a pasar, va a pasar. ¿Eh? Esperó, 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 esperó. Mmm, su pregunta era esto. ¿Me vio? Sí, sí, me vio, obvio. Tengo que maquear la casa, gato. Está por la derecha en la piedra. ¿Puedes maquear, gato? Gato, tiró. Tiene carne, no pasa nada. Son dos. ¿Disparó uno de derecha o qué? No, son dos. Se murió por zona, se murió por zona, gato. Gato, quiero disparar. Tengo un chaleco, miren, que voy a buscar el chulo acá. Tengo unos segundos, los tenemos que mover. Ah, ya vi un auto rápido a lo lejos. ¿Veamos esos? Sí, 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 sí. Los vi en el cobertizo, ahí, pisangre. Ah, lo veo. Estoy, eh, tocado, eh. Ah. Lo veo. ¿Sí? Ahí, se escuchan los disparos. Al derecho todavía ¡HETCHOUUUUUUT! Vamos a holdar ¿Qué haces? Se le ha atrevido ese Lo maté S.R. ¿Vos qué tenés S.R.? Yo tengo S.R. Ah, sí, sí, pará Estaba tirando con viso de esa distancia ¿Qué hace el chabón? Me curo Dale a cerrar vuelta amarillo Acuérdate de la izquierda que quedó vivo, eh Eh, sí ¿Qué suele ser humo para derecha? ¿Lo bajaste vos? Fijeando al de la derecha ¿Te pegué? No sé si tenía cajo del 3 porque le pegué la cabeza, eh Gato, seguime, vení Vení a la izquierda Vení, 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 Gato ¿Qué? ¿Por izquierda? No, no, porque tengo el presentimiento que... Acá en la colina grande queda uno Sí, por eso Quería ver si estaba acá, pero no, volamos, volamos No, no, está atrás de la colina, pero... ¿Por izquierda decís? ¿Por izquierda querés decir? Que por derecha están las... Es que de derecha están las casas Pero bueno Vamos por derecha entonces, hacemos derecha Tenemos piedras y árboles Los veo, moviéndose para arriba Sí, lo vi, lo vi Oh, esta piedra, eh Sí, 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 me gusta Oh, en la casa acá no ven, eh Igual me gustaría agarrar altura acá, perro Este dice, este dice... Shelter 06 ¿Pero qué hace el Norden? Eh? Acá dice que dice Shelter 06 No sé, boludo No busqué todavía si se puede abrir Vení, Gato Agarramos arriba Veo a gente venir por la izquierda Sí, vamos Perfecto Se activó un tiro Esto te la puedo creer, boludo Sub, sub, sub ¿De dónde te dispararon, Gato? De 290 ¿De arriba? Sí Por ahí más o menos amarillo Ah, de la derecha Un blindado escucho A la... Tengo un C4, boludo A la derecha, Gato, arriba ¡Headshot! De arriba ¿Quieres agarrullarlos? ¿O dónde estamos? Está entiendo demasiado humo, Gato Pero vamos por la izquierda, pero tiene que ser ya No, no, hay un blindado por la izquierda Vamos a quedarnos acá, Gato Tranqui Claro, dejá la copilina con un blindado ¡Humo atrás! ¡Humo atrás! Jodeme que se los puso atrás el campero, boludo ¿Otra vez juegés? Me la juego acá, ¿no? A mí que este fue el... Esa es la lanzaranada, así que la juego con uno Capaz te daba un lanzaranada para que nos distraigamos, boludo Sí, con eso Cuidame, mira, yo gané La juego, si me matan, me matan Están peleando arriba El que yo bajé bajo uno ¡Vamos! Sí, vamos ¿Derecha? ¿A la izquierda? Derecho yo diría, ¿no? Derecho yo diría, ¿no? Derecho yo diría Tengo uno adelante, en ese error ¿Te vio, no? ¿Estabas mirando los otros? No, no, no Rando de fuego, lo único malo que tengo Pará, 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 no, 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 no Pelea, pelea Pelea conmigo, gato Pelea el blindado Voy derecha ¡Está atrás! ¡Está atrás del escudo! ¡Otra juez! ¡Tumado uno! ¡Está atrás! ¡Otra juez! ¡Otra juez! ¡Otra juez! ¡Eso le prendí fuego! ¡Atrás de la piedra están! ¡No le prendí fuego! Está más atrás, más atrás de la piedra ¿Dónde estamos? ¿Me cubrís? ¡Avanzo acá! No hay nada Aguanta, aguanta Veo, veo, veo Dan la piedra Un ghillie Mota el ghillie Hay más gente a la izquierda No, que pelotudo Me río, me río Vigilo a la izquierda, chabato No, más adelante Queda adelante mío Me curó Me curó Me curó, me curó Me curó, me curó, me curó ¿Conmigo? En mi izquierda Adelante mío, en mi izquierda ¡Vamos gato! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Gato! ¡Gigi en el chat, perros! ¡Qué buena partida, loco! Muy bien gato Guau ¿Cuántas kills hiciste? Ah, cinco nomás Y yo hice diez ¡Quince! ¿Six había dicho alguna? ¡Quince kills! ¡Uh! Casi la regalo, boludo Vos sabés que me tiraba una granada Y me salvó el escudo Parece que sí Gato me hizo una Una Dieciséis kills ¡Ojo, eh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Casi la regalo! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!